El video de hoy amigos, yo sé que se va a escuchar un poco negativo, pero por favor quédate hasta el final, pero les voy a presentar por qué nunca, nunca los demócratas le van a dar ciudadanía a más o menos 10 millones de personas y por qué nunca los republicanos van a deportar a más o menos 10 millones de personas indocumentadas en los Estados Unidos. Básicamente amigos, a estos dos partidos no les conviene y ahorita les voy a explicar todo para que tengan todo claro. Yo voy a ser honesto para que ustedes sepan exactamente por qué, así que quédate hasta el final para que no te vas a perder estas informaciones amigos y de hecho, ayúdenme a llegar a este video solamente a 200 likes, es gratis para ustedes, pero nos ayuda muchísimo al canal para que más personas vean este video. Entonces, ¿qué empezar? ¿Qué empezar amigos? Primero con los demócratas. ¿Qué es lo que siempre, siempre, siempre prometen los demócratas? Los demócratas, amigos, siempre van a prometer que les van a dar ciudadanía a 10 millones de personas indocumentadas en todos los Estados Unidos. Y de hecho, van a escuchar muy pronto Kamala Harris, van a escuchar, ya que vienen las elecciones en noviembre, van a escuchar que, ok, vamos a darle ciudadanía, ahora sí, ahora sí, vamos a darle sus documentos legales que ustedes esperan y bla, 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 ¿ok? ¿Y qué es lo que viene pasando? Nunca da nada, ok. Tristemente amigos, los demócratas utilizan el voto latino, ok, con este tema de dándoles ciudadanía para ganar el voto latino, ok. Obviamente, las personas indocumentadas no pueden votar, pero sus hijos sí, sus hijas también, ok, y muchas personas, amigos, se dejan llevar por esa gran, gran mentira. De hecho, cuando estaba Obama, Obama, amigos, tuvo el control de todo el Congreso, Cámara de Representantes, tuvo el control del Senado y de la Presidencia. ¿Y qué fue lo que hizo Obama? ¿Les dio ciudadanía? No, no se los dio. ¿Les prometió que les iba a dar ciudadanía? Y no les dio. Y de hecho, en el 2020, cuando Joe Biden ganó, ¿qué fue lo que hizo Joe Biden? ¿Les prometió que en los primeros 110 les iba a dar ciudadanía a 10 millones de personas indocumentadas? ¿Y lo hizo? No, tampoco lo hizo. Tenían el control en la Cámara de Representantes, el Senado y la Presidencia y no lo hicieron. ¿Por qué? Porque ocupan el voto latino. Los demócratas, amigos, tristemente, ellos se basan dándoles esperanza para que ganen su voto. Y cuando están en poder, se olvidan. Se olvidan, amigos. Y eso es lo que a mí me da mucho coraje. ¿Cómo personas no ven la mentira que nos echan? Pero muchas personas siguen con esa esperanza. Tristemente, amigos, hay millones de personas en los Estados Unidos. De hecho, tengo familiares también que tienen aquí en Estados Unidos más de 20, 30 años. Y nunca les van a dar papeles. Y eso es lo más, más triste. Esas personas, amigos, se han portado bien. Se merecen, en mi punto de vista, papeles. Esa ciudadanía. Pero no se las dan. ¿Ok? Entonces, no les conviene a los demócratas. Porque, en fin, amigos, los demócratas, de todos modos, colectan casi... Y los republicanos también, recolectan casi 12 billones de dólares por año en impuestos que pagan las personas indocumentadas. Ese dinero que entra a los Estados Unidos por año, amigos, es completamente gratis para el gobierno. 12 billones de dólares. Es dinero gratis. Y no les conviene a los demócratas, amigos, tampoco a darle ciudadanía. ¿Por qué? Porque si le dan ciudadanía, amigos, le van a tener que pagar el Seguro Social a todas las personas que vienen arreglando papeles. Si los demócratas mantienen a todas las personas indocumentadas, ¿qué creen? No les deben que pagar Seguro Social. No les deben que dar beneficio. O sea, lo que viene pasando, todo el dinero que colectan al año por esas personas indocumentadas, es completamente gratis para los demócratas. Ahora, vámonos al lado republicano. ¿Por qué a los republicanos, amigos, no les conviene deportar a millones y millones de personas? De hecho, muy, muy reciente vas a escuchar, y bueno, ya está hablando Donald Trump diciendo que va a hacer unas deportaciones increíbles, que va a deportar a millones y millones de personas, instándole básicamente mucho miedo a las personas. Pero también Donald Trump dice eso para ganar el voto de los republicanos, porque muchos republicanos quieren que deporten a millones de personas. Pero cuando entren o cuando han estado los republicanos, amigos, ¿ok? Cuando han estado los republicanos en poder, ellos, amigos, ¿han deportado a millones y millones de personas? No lo hacen, porque, en fin, tampoco les conviene. ¿Por qué los republicanos dicen eso y prometen eso y nunca cumplen? Porque, número uno, ganan el voto de los republicanos, ¿ok? Ellos ganan el voto diciéndoles que van a deportar a todas las personas, y ganan votos. Millones y millones de votos ganan los republicanos. Y luego, ¿por qué no les conviene tampoco a los republicanos, amigos, deportar a tantas personas? Es simple, igual que los demócratas. El dinero que entra, amigos, es dinero gratis para el gobierno. Imagínense, se lo vuelvo a repetir. Si todas esas personas tuvieran ciudadanía, amigos, tuvieran que pagar muchísimo a esas personas ya de la tercera edad su seguro social. Les conviene a los dos partidos mantenerlos sin documentos legales para no pagar beneficios y no pagarles tampoco, amigos, el seguro social, ¿ok? Yo sé que se escucha fuerte todo lo que estoy diciendo, amigos, pero es la verdad. Hay muchas personas que yo escucho aquí en YouTube. Hay muchas personas que yo escucho también en TikTok diciendo que hoy ya viene, ya viene la ciudadanía y nunca llega, ¿ok? Muchas personas les mienten a ustedes que ven estos canales o los videos en TikTok y es pura mentira, ¿ok? Amigos, ustedes deben que saber también esto. Los demócratas y los republicanos en este tema, amigos, te lo aseguro que ellos platican y saben lo que dicen. Ustedes en la historia, ¿verdad? Los últimos años aquí en los Estados Unidos, ¿ustedes saben en verdad quién ha deportado a más personas en todo el país? Si no saben, amigos, son los demócratas. Los demócratas, de hecho, amigos, Obama. Obama ha sido el presidente que ha deportado a más personas de este país. Obama en total durante su presidencia, amigos, básicamente deportó a más de 3 millones de personas, ¿ok? Comparándolo con Donald Trump. Donald Trump, cuando estaba en la presidencia, deportó 550 mil personas. Una cantidad mucho, mucho menor a lo que había hecho Obama. Pero todas las personas que tienen miedo a los republicanos. Estadísticamente, amigos, y históricamente, los partidos que han deportado más a las personas son los demócratas. Si te fijas los últimos 10 presidentes, amigos, que han deportado a más personas, de los últimos 10, amigos, 6. 6 son demócratas, 4 son republicanos. ¿Qué significa eso? Que esos 6 amigos demócratas han deportado a más de 5 millones de personas de los Estados Unidos. Y los republicanos han deportado a más de 3 millones de personas de los Estados Unidos. ¿Por qué les doy estos datos, amigos? Porque es bueno que ustedes sepan el historial. Históricamente, amigos, las personas deben tener más cuidado cuando están los demócratas, porque ellos deportan a más personas. ¿Pero qué es lo que dicen? Los demócratas te prometen que te van a proteger. Los demócratas te prometen que te van a la ciudadanía. ¿Y por qué la ironía es que ellos deportan a más personas? Es algo, amigos, que ustedes deben saber. No sé qué es lo que piensan ustedes, amigos, sobre esto. Yo sé que, como se lo vuelvo a repetir, para mí, personas que ya tienen más de 30 años, 20 años aquí, fuera que les dieran ciudadanía. Muchas de estas personas, amigos, no han hecho crímenes, han trabajado bien, se la merecen. Pero tristemente, amigos, estos partidos políticos, los republicanos y los demócratas, juegan para ganar el voto, porque es un tema muy, muy importante para los dos. Es todo lo que tengo, amigos. Se los hago este video nomás para que ustedes tengan todo claro. Y yo, la verdad, amigos, soy muy honestos con ustedes. Es todo lo que tengo. Suscríbanse, compartan el video y nos vemos para la próxima.